Hola buenas chavales, ya estamos aquí Nuevo vídeo de Clash Royale 1 Vamos a ver que tenemos aquí 4 cofres mágicos hoy Que vamos a abrir, que he ido pues acumulando Ahí unos cuantos, y me salió ayer el último Así que ya tenemos los 4 Y vamos a abrirlos y a ver si conseguimos pues Algunas legendarias, y también estaría bastante Bien algunas ballestas, que me quedan Me parece que son 6, donde está Aquí, si, me faltan 6 así que A ver si podemos conseguirlas, y como tengo 125.000 monedas, podríamos incluso subirla Y probarla en la de, no, a ver que tal va Además han sacado en la página de Stash Royale, donde ves los Cofres que te van a salir, el ciclo de cofres y eso Han metido ahora, como el ciclo De ofertas, que te van Saliendo y eso, ¿no? Por ejemplo me sale a mi Que dentro de 5 días me saldrá La oferta de cofre legendario, y dentro de 9 días me parece que era Me saldrá un cofre épico, ¿no? Que es algo que está Bastante bien, porque si tienes ahí unas gemas O unas monedas, no sabes si gastarlas, pues ya Sabes que dentro de 5 días te va a salir La oferta legendaria, y te puedes Guardar esas gemas o monedas, ¿no? Para abrir las, las ofertas Bueno, os dejaré una captura por aquí para que Lo veáis, y bueno Vamos a, vamos a ver si conseguimos Algunas cartitas, ¿eh? Vamos a ver, torre tesla Vale, no es gratis de momento Pocosa, a ver, una curación Y hordas Bueno, conseguimos más monedas Vamos con el cofre de coronas A ver, si empezamos ahí fuertes Pues ni épica Que bien Vale, pues pasamos con el primer mágico Va, a ver si tenemos suerte Que Últimamente no estamos teniendo mucha, ¿eh? Hace unas semanas y que Nos hinchamos ahí a legendarias y Y a épicas y de todo Mira, tenemos todas las especiales Tenemos todas las épicas Y en el primer cofre mágico Ya tenemos una Una legendaria A ver qué cae Un minero Bueno Bastante bien Porque es la legendaria Que menos me queda Para subirla al nivel 5, ¿eh? Así que nada Empezamos bien Vale, pasamos con el segundo Mágico A ver si conseguimos Algunas más, ¿eh? Es que no Esta vez sí que no tengo ninguna Que me quede ahí Una o dos Para subirla al nivel 4 O al nivel 3 Ahí Ahí Que no han salido todas Mira Cuatro príncipes oscuros Bastante flojito Este Este mágico Vale, pasamos al siguiente Y a ver si Si cae otra Dos especiales Uf Cuatro especiales Muy pocas están saliendo Nada, no han salido Dieciocho lanzadardos Que nos da 900 de oro Y cuatro esqueletos gigantes Me cago en todo Vamos, aquí tiene que estar Tiene que estar la La legendaria Va Una Dos Ay, Dios mío Qué poco me gusta, ¿eh? Uf Cuatro Nada Tampoco Joder Y encima no me tocarán ballestas, ¿no? Cuatro globos Venga ya Venga ya Bueno, por lo menos hemos conseguido ahí una legendaria Y nada Vamos a sobrar hoy con el mazo de chispitas Que ya lo comenté el otro día Y como estaba bastante alto Ahora he bajado un poquito de copas Así que vamos a probarlo ahora Con esa furia al nivel 5 Que bueno, podría subirla Pero Con eso sobra, ¿no? Y así vemos que tal va Vale Buena suerte Vamos a ver Vale De momento entraremos con gigante y esbirros Y eso Simplemente Hay veces que cuesta bastante pasar Con este mazo Sobre todo contra el mazo ese De arqueras Con monta Cañón Caballero Es que es muy bueno el mazo ese Ayer ya nos encontramos ahí Alguno que otro que lo llevaba Y cuesta muchísimo de llegar a la torre Aunque lleves el golem y eso Cuesta lo suyo, ¿eh? Vale, vamos a meter los esbirros por aquí Vale, perfecto Me ha metido la descarga Si le metemos a los duendes Y no Y no al caballero Seguramente nos entre con el Con el monta Ahora, ¿eh? Tenemos los bárbaros Tenemos el horno ese Voy a tener los bárbaros, ¿eh? Para reventar estas arqueras ¿Vale? Vale, pues Se nos ha ligado ahí un poquito Pero bueno, tenemos la horda también Es que tenemos un poco de todo, ¿no? Además tenemos así Es pitas ahí que A ver cuando entra en acción Porque es que si lo tiro por la otra Me puede entrar con el monta Más los duendes O unas arqueras Bueno, tengo unas flechas Pero Con las arqueras Si que me puede pillar bastante bien, ¿eh? A ver Podríamos ir a por la izquierda, ¿eh? Vamos a meter el gigante de momento A ver si nos ataca Y colocamos el horno Y si no Pues meteremos a chispitas Y Hombre, ahí donde ha colocado el cañón Igual No se desvía chispitas, ¿eh? Mira, vamos a meter a chispitas Por aquí Por si nos ataca Meto el horno Y así chispitas le metería Vamos a meter ya el horno No me apaña mucho Porque cuando llegue Chispitas ya Nos ha reventado al gigante Vamos a ver, ¿eh? No tengo mucha práctica Con este mazo Pero Vamos a tener unas arqueras por aquí Hay unas arqueras Unas flechas Madre mía Y los esbirros Porque no No reviente eso Así por lo menos Si nos ataca con el monta Es que es muy rápido El mazo ese Es complicado pasar A ver Vale, vamos a meter ahí Bárbaros Tiene el bolazo Así que hay que tener cuidado Pero bueno Si suelta el bolazo Podemos entrar con los esbirros Así que Mira, vamos a meter a chispitas Ya, vamos a ir a por la izquierda A ver si podemos usar la furia Porque Es que no quiero colocar el horno Vale, vamos a meter aquí Gigante El caballero ese Prácticamente lo tenemos Lo suyo sería meter la horda Por aquí, ¿eh? Vamos ahora Vamos, vamos, vamos Le echas por aquí Reventamos duendes Pues igual ya acabamos, ¿eh? No Vamos, vamos, vamos Ya tiene otros duendes Dios, estoy súper rápido Pero el tema es aprovechar el gigante Como habéis visto Le hemos jodido bastante la torre Igualmente a por la derecha El tema es Como tienes la furia Los esbirros Y todo eso Pues Puedes aprovechar El gigante con la furia ¿No? Mientras te revienta A chispitas Y Y así pues Intentas entrar ahí A saco No sé Parece que no No quiere soltar el bolazo, ¿eh? Vamos a tener otra vez La horda por aquí Y hacemos la misma, ¿eh? Que ha funcionado Le echas por aquí Ay Ay, que se me ha escapado un poquito Bueno, no pasamos Y ahora es fácil que me pille, ¿eh? Nada Tenemos aquí el horno Que lo he colocado bastante mal ¿Vale? Entra la de hielo Y ya soltamos los esbirros por aquí Es que no llegó No llegó Va a defender ya simplemente, ¿eh? No va a atacar 20 segundos Es que no me da tiempo A llegar a la torre Vamos a ver si eso Los esbirros Por aquí Y bárbaros Vamos Y metemos ahí una furia Y sin chispitas esta vez A ver si conseguimos No No conseguimos pasar Es que es muy difícil llegar Vamos El bárbaro ese igual llegaba Buena partida Es un mazo que es eso, ¿no? Contra mazos rápidos y eso Pues muchas veces cuesta llegar Pero si te colocan elixir sobre todo Puedes entrar ahí con un chispitas Y el gigante El tema es aprovechar la furia con el gigante Que no te reviente el gigante Pero es que con el cañón no podíamos pasar ahí rápido, ¿no? Nos defendía ahí bastante fácil Bueno, vamos a probar otra A ver si sale un poquito mejor Vale Vale Mira, vamos a meter el gigante Golem al 8 Con chispitas y los bárbaros Más o menos podemos pararlo bastante bien, ¿eh? El tema es lo que venga detrás Que si es la del dragón Con el rayo y eso Lo bueno es que no tiene bolazo, creo Mazos con golem es difícil que lleven bolazo El misil igual Vamos a meter aquí los bárbaros Los bárbaros y... Vale, es con leñador Vale Y dragón Es que no tengo nada para parar Vamos Mira Tropas aéreas Vale No llega No llega el dragón, así que... Esto lo tenemos El problema es si colocan elixir también Tenemos que atacar enseguida Porque no tengo nada para reventar el recolector, ¿no? Wow Vamos a atacar por la otra, ¿eh? A ver Ahora que he tirado el verdugo Tenemos que aprovechar Y con una furia me va a meter el... El tornado, lo más seguro Vamos a meter la furia ya, ¿eh? Vale, 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 vale Reventamos rápido la bandida Fuera, megasbirro Vamos Ahí está Ahí está, que se queda sin torre Vale, quería meterlos en medio, pero bueno Por lo menos hemos defendido eso Y el problema va a ser si nos ataca ahora con el golem Vale Vamos a dejar que llegue y le meteré... No, la horda mejor Meteremos la horda para defender eso y ya está Vale Igual lleva el rayo y las flechas Lo más seguro Por eso no ha tirado... ¿No? Bolazo Lleva golazo Qué raro Golem con golazo, ¿eh? Bueno, pues vamos a meter el horno por aquí Contra golem a lo hecho es complicado, ¿eh? Con este mazo Y de momento no va mal la cosa El problema es cuando nos sueltan muchas cosas O el rayo No, el rayo no lleva No, es que hay veces que... Antes me encontraba uno que llevaba rayo y golazo Difícil de encontrarte lo, pero... Igual lleva... Tornado, ¿no? No Vamos a meter ahí El golem cae rápido El problema, ya digo, es lo de detrás Vamos a meter otro horno Me cago en todo y el... Es que, es que ya digo Es que el problema de todo eso no puedo pararlo, en serio Y vamos bien, y vamos bien, joder ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El mega esbirro ese que me revienta, tío Me revienta ¡Me revienta! Es que... Íbamos bien, tío Pero es que no puedo defender un dragón Un leñador Una bandida que me ha soltado ¡Qué hago esto! Vale, chicos He pillado dos batallas más Con el mazo de chispitas Y me he cambiado Y me he puesto las dos brujas Valkiria Las de fuego Esbirros Vamos a probar con este mazo Y a ver si va un poquito mejor Porque con el otro no podía hacer nada, ¿eh? Vale, vamos a ver Porque no tengo... Valkiria Con las dos brujas detrás También puede estar bastante bien, ¿eh? Pero es que no tengo Misil ni nada, ¿no? Entonces Vamos a ver si con Con la Valkiria Más el gigante El problema es si nos mete Esbirros Pero bueno, tenemos las de fuego ahí Que sí No meter a descargar rápido ¡Vamos! Perfecto Y con los murciélagos de... De la bruja ya tenemos eso Vale, 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 vale Está bueno Me voy a pillar ahí un poquito ¡Vamos! Se descarga ¡Vale! Reventamos la torre, ¿eh? Y encima del elixir también No ha estado mal ese combo, ¿eh? No ha estado nada mal El problema es que no puedo reventar el elixir Pero bueno Empezamos ahí Ya tumbándole una torre Así que vamos a ver Si seguimos así Que antes salía ahí de una manera Contra el golem Se me ha soltado Yo qué sé Leñador, dragón, megaspirro, bandida Vale, pues el golem también A ver si esta vez podemos defender un poquito mejor, ¿no? Es nivel 8 encima Con la bruja Pero es que si nos mete un misil o un rayo Nos jode ahí Y que flipa Lo suyo sería meter la bruja y el gigante Vale A ver Gigante O las de fuego por aquí Y no a ver Cómo reventamos a estos Vale, vale Vamos a meterle a la valkiria ¡Métele! Vale, vale, vale No han llegado Y encima la valkiria esa Protege la bruja Los tres birros Los tres birros Vale, vale, vale Con una descarga Como el golem Como el chispita Reventa al golem Vale Entonces podríamos entrar por el centro Si tuviera el elixir Pero no tengo suficiente No No me da tiempo Si no ya estaba, eh Si no ya estaba Joder, es que Me cuesta de reventar el El golem no Si es lo detrás lo complicado Sobre todo tropas aéreas Con chispitas Pero con la bruja Las dos brujas Vale El tema es que le meta Y los esbirros Toma Toma Aquí la metió Ay Dios Ay Dios Vale Joder Perfecto Así sí Así sí que me gusta Vale, vamos a alter el gigante Y lo suyo sería Meter la bruja por aquí Por el medio Lo que pasa es que le va a meter La otra bruja Y así reventamos rápido Ala, ala, ala Chiquitas Eso se está poniendo la pota Una valkiria ahí Y no hubiera venido mal Vamos, vamos, vamos Está aguantando, eh Está aguantando bastante chispitas Sí, sí, sí Mejor que el de antes Y que va, eh El de antes es que la furia También la tengo aquí Y bueno, pues ¿Dónde vas? Horas de fuego No han ido nada mal, eh Para parar esos esbirros Nos han venido Encima con la valkiria Paramos el El ariete Ha estado bien Mejor que antes Que estaba sufriendo demasiado antes Esta más o menos Hemos parado Con esa bruja Es que, claro Necesito algo para parar Tropas aéreas Que me suelte detrás del golem Con el otro no podía hacer nada Vale, vamos a probar ahora Con el mazo este Con golem de hielo Bandida Bruja Mosqueteras Ariete Últimamente He estado jugando bastante Con este mazo Y también va Va bastante bien Vamos a ver Buena suerte A ver Vale, tenemos el exil Para empezar Así que perfecto Para parar el El minero Por ejemplo Si llevan minero Con la de hielo Y los esbirros De tres Simplemente podemos parar No, los esbirros No llevo en este mazo La pandilla No, la pandilla tampoco Llevo la bandida Vale También está bastante bien Entrar con ariete Más bandida Vamos a intentar Reventar ese cabero Lo más rápido posible Y así que se vaya Directamente a por Vamos No le mete el bolazo A la bandida Y encima lleva los murciélagos Va a llegar, eh No Casi Bueno, por lo menos Tenemos el exil Ha tenido que Que soltar el bolazo Lo que pasa es que Para defender ahora Si que no tengo gran cosa, eh Como entre con el montaf No Lo que vamos a hacer Es atacar Para que no nos ataque el Si Va a ser lo mejor Vale Vamos a meterlo No descarga ahí Reventamos los duendes Y así por lo menos Que llegue el El bárbaro ese Vale Es el mazo Es el mazo este Es que es muy bueno Es que lo he llevado casi Casi todo el mundo, eh Podría colocar otra del exil Pero vamos a parar De momento Vamos Tele Vale Con la bandida Prácticamente tenemos eso Podría haber tirado un poquito más Buah Me ha jodido Me ha jodido lo suyo, eh Vale No suelta el cañón Vale Llega el ariete Y con todos esos murciélagos Sí Lo tenemos Vale, vale, vale Y encima ha soltado el bolazo Así que vamos a aprovechar Para colocar Es que no hace falta Ni soltar las mosquederas, eh Simplemente con esto Ya cicla súper rápido Y es muy difícil De parar el combo ese, eh Golem de hielo Con ariete Más bruja Más bandida Cuesta la vida Pues vamos a atacar Vamos a atacar Pero vamos a dejar La bruja para defender, eh Sin pasarlo Yo soy de reventar Ese cañón Antes de que Perfecto Y encima Entra la de hielo A las arqueras A una Vale, vale, vale Pues estoy por colocar Más elixir Lo que pasa es que me la juego, eh Ahora sí que me la juego Porque me van a entrar Con el monta A ver si suelta la de hielo O no, no, suelta la de hielo Si no, metí el golem de hielo Por ahí Y me revienta la torre Vale Pues allá que vamos Vamos a lanzar el combo ahí Lo que pasa es que con el cañón Más o menos me parece fácil No se desvía Me ha soltado fatal Me ha soltado fatal Vale Y encima acaba de soltar ahí Vale, tenemos casi la torre Lo que pasa es que las dos mosqueteras No sé si ha sido buena idea Soltar por la Vamos a meter el golem por aquí Que se vayan por lo menos los barbaros Los caballeros Y las arqueras también LOL Y así aprovechamos un poquito Las Las dos mosqueteras esas, ¿no? Y Volvemos a lanzar el combo Vamos Lo mismo es Pues eso El cañón El cañón como siempre Como esquiva a la bandida, eh De verdad Troncos, bolazos Lo que le suelten Lo esquiva, tío Buena partida Reparte muchísimo, eh Es que nos ha salido encima Perfecta la partida El bolazo No lo ha aprovechado Ni para el elixir Ni para las mosqueteras Y ha salido bastante bien, eh Bueno, pues nada Lo dejamos aquí Los mazos con chispitas Quería probar con ellos Pero no le veo mucho futuro a esto Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!